Bueno, se enmarca dentro de la estrategia ya conocida del Cabildo de Lanzarote, de ese proyecto de dinamización en un gastronómico, Saborea Lanzarote, que cuenta con la participación, tiene muchas patas este proyecto. Este festival es una acción más, probablemente de las más importantes, con la participación de un colectivo que afortunadamente se ha creado en la isla Lanzarote de Cocina. Y por supuesto con la participación de restauradores, chefs, productores, queseros, etc. Decirles que empieza el sábado con un montón de actividades que han organizado el Departamento de Turismo y el Departamento de Mercadillo de la mano, actividades para los niños, actividades para adultos, actividades para los más jóvenes. Todo el día estará lleno de actividades, en la Plaza de los Leones y en la Mareta pues habrán conciertos de música, habrá cine, habrá una serie de actividades para que no decaiga el ambiente. Y con respecto al mercadillo que es el sitio idílico, el sitio donde se va a desarrollar toda la jornada, decirles que con esto nuevamente estamos apostando por mejorar uno de los mejores mercadillos de España que tiene Teguise. Sinceramente vamos a conseguir que esas 8.000 personas que nos visitan, aparte de disfrutar del entorno de Teguise, disfrutar de la idiosincrasia del mercadillo de Teguise, disfrute también con esto de los productos que tenemos de la agricultura y de la ganadería en nuestro municipio.